Tres sitios, tres historias, lugares más visitados de la zona sur oeste. Hormigueos, lugar prodigioso, que a través de su horizonte azul, que da perfil a una cadena de montañas, nos hace compenetrarnos con la creación, rinconcito bendecido por Nuestra Señora de la Monserrate. La cruz de la cúpula de ocho lados de la torre, nos recuerda que el cielo se va por la cruz. En el 1720, la antigua ermita fue declarada santuario nacional, siendo esta la más antigua de nuestra patria. Nos afirma la tradición histórica, que el vidente de la Virgen de la Monserrate, Giraldo González, Hace aproximadamente 400 años, al verse acorralado en el bosque por un toro, acudió al auxilio de la Virgen, con estas palabras. Favorece, mi divina Señora de la Monserrate. Acto seguido, tuvo la visión de la Santísima Madre, y el animal dobló sus patas y bajó la cabeza. Más de 400 años cuenta el culto jamás interrumpido de la Virgen de la Monserrate, en Olmigueos. Durante esas largas centurias, día y noche, han ardido y continúan ardiendo las lámparas votivas del pueblo puertorriqueño, que devoto y agradecido honra a su Dios, venerando a su Virgen Madre. El catolicismo puertorriqueño, en interminable caravana, ha ascendido la montaña Monserratina, en un desfile que ha durado siglos, para postrarse ante la milagrosa imagen de la Reina de Puerto Rico. La iglesia de Portacelli, es muestra excepcional de la arquitectura misionera en América. La antigua capilla de Portacelli, constituye un modelo excepcional de la arquitectura isleña del siglo XVII. En la edificación provincial de los tiempos coloniales, esta técnica de construcción, creada por los arquitectos europeos, se ha convertido en un documento histórico, único en Puerto Rico. Este hecho, lo convierte innegablemente en un museo de arte religioso, que se refiere en su estirpe, la imagen de aquellas primeras ermitas, capillas e iglesias fundadas en Puerto Rico y América. Ellas también sacrizoan los valores sociales y morales de la cultura puertorriqueña, que a través de 500 años, ha forjado nuestra idiosincrasia. Los objetos artísticos de esta colección, proceden de las donaciones del pueblo y de las iglesias católicas, como muestra del fervor carigioso de nuestra cultura puertorriqueña. Los objetos artísticos de la cultura puertorriqueña, Los objetos artísticos de la cultura puertorriqueña, la cultura en mi casa достиja de las que se enamonecó dosSetimientos, El 23 de abril de 1953, la Santísima Virgen se le apareció a tres humildes niños en el barrio Rincón de Sabana Grande. Los niños Juan Ángel Collado, Ramonita e Isidra Belén, quienes estudiaban en la pequeña escuelita Lola Rodríguez de Tío. Contaban entre las edades de siete a nueve años, la costumbre enviar a los alumnos a la hora de almuerzo en busca de agua a un pequeño pozo cercano a la escuela. Ese día, cuando Juan Ángel fue a buscar agua al pozo, se hizo un profundo silencio en el lugar e hizo su aparición la Santísima Virgen por primera vez. Para dar una nube blanca sobre el pozo, vestida con un traje blanco y un broche, que lo abotonaba, un manto azul sobre su cabeza, un cinturón. Entre sus manos traía un rosal, sobre su cabeza una corona de siete estrellas y calzaba sandalias. El 25 de abril, la Santísima Virgen se identificó a los niños como la Virgen del Rosario. María del Rosario, del Cielo de Centro, sabana grande fue el pueblo que es coñón, y en este dos santuarios María estableció. El Rosario, ella traía como prenda de salvación, y los colores azul y blanco que simbolizan nuestra misión. El Rosario, ella traía como prenda de salvación, y los colores azul y blanco que es coñón, y en este dos santuarios María estableció. El mismo Cristo, que da su mano, con ciertas estrellas la coronó, y está escrito Apocalipsis, visión de nuestro hermano Juan. El Rosario, ella traía como prenda de salvación, y los colores azul y blanco que es coñón, y en este dos santuarios María estableció. Siete diademas tiene el demonio, pero María las destruirá. Que nuestra madre, con siete estrellas, a los demonios aplastará. Un gramo no se tiene, la madre ya llegó, María del Rosario, del Cielo de Centro, sabana grande fue el pueblo que es coñón, y en este dos santuarios, y en este dos santuarios María estableció. Eres tu madre, del camino, madre de Cristo, redentor. Caminando de tu mano, encontraremos al Padre Dios. Acudió al auxilio de la Virgen, con estas palabras. Favorece, mi divina señora de la Monserrate. Acto seguido, tuvo la visión de la Santísima María, hormigueos. Lugar prodigioso, que a través de su horizonte azul, que da perfil a una cadena de montañas, nos hace compenetrarnos con la creación. Rincón, rinconcito bendecido, por Nuestra Señora de la Monserrate. La cruz de la Cúpula, de ocho lados de la Torre, nos recuerda que el cielo se va por la cruz. En el 1720, la antigua ermita, fue declarada Santuario Nacional, siendo esta la más antigua de nuestra patria. Nos afirma la tradición histórica, que el vidente de la Virgen de la Monserrate, Giraldo González, hace aproximadamente 400 años, al verse acoscarado en el bosque por un toro. Tres sitios, tres historias, lugares más visitados de la zona sur oeste.